¡Goste la vida rápida! Cuidadita. No, 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 hombre, deje eso, deje eso, deje eso, deje eso. Pruebe esto que le acabo de preparar, con todo cariño. ¿Qué es, Roxy? Se llama Nerefil Norteño. En ninguna parte del mundo lo preparan como aquí en La Prosperidad. ¿Cómo ven? ¿Pica mucho? No, hombre, usted pruébelo y si no le gusta o le pica, pues lo escupe. Total. ¿Te hace alasco que no? ¡Está delish! ¡Está delish! ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Nenefil Norteño. Y después le preparo, ¿no? De daño frito. El chicharrón de aquí no canta mal las rancheras, ¿eh? Pero, pero, déjame ir por otra tequilita, ¿eh? Aguátenme. Pancho, ¿qué tiene Nenefil Norteño? Ay, mi vida, cómetelo y no pregunto. No, está delish, me encantó. ¿Qué tiene? Bueno, pero que conste que te lo advertí, ¿eh? El Nenefil Norteño son las tripas, hígado, útero y panza del marrano cocinados con salto nuez. La delicia de la riqueza. Cuidadita. Quédate, carita. Véndele. Véndele. Véndele otro poquito. Por supuesto que sí. ¿Alguien más quiere? Vamos a pasar. Ahí descánsale tantito, ¿eh? Ahí. No rompas más, mi pobre corazón. Te estás pegando justo, entiéndelo. Si quieras poco más, mi pobre corazón. Te harás mil pedazos, quiérelo. No rompas más, mi pobre corazón. Te estás pegando justo, entiéndelo. Si quieras poco más, mi pobre corazón. Te harás mil pedazos, quiérelo. No rompas más, mi pobre corazón. Te estás pegando justo, entiéndelo. Si quieras poco más, mi pobre corazón. Te harás mil pedazos, quiérelo. Vamos a tomaros una foto, familia. Todos, 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 para allá abajo del reloj. Falta abajo del reloj. Véngase, mamá. Vamos a hacernos una foto. No, yo no quiero de figuras. Véngase como un... No. ¡Alejo! Oye, men, no, así no me... A la de tres dicen whisky. Una, dos, tres. ¡Sí! Pancho, espérate. Ahora tú te pones y yo te saco una para que salga. Gracias, carnal. Tómalo también en vertical. A la de tres todos dicen whisky. A la de tres. Una, dos. Unos, tres por Rosemito y Lupita que se están dando de bescote. ¡Vámonos, ese chamaco! ¡Vámonos! 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 Y lo mejor que yo pude haber hecho fue largarme de este pueblo y secretario a mí me la capital. Oye, Panchito, ¿y si está así de bonita, cómo dicen? ¡Ah! Ay, cuñadita, si uno se deshiciera de todos los pinches chilangos, la Ciudad de México sería el lugar más bonito del mundo. Ay, cuñado. ¿Y si me la enseñaría un día o qué? Ay, pues, eh... ¿Qué hubo? Pues, nomás deje que haya oportunidad y yo voy. ¿Qué hubo? No, 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 no. ¡Ahalo, manuro! ¡Ahalo, manuro! ¡Este juané! ¡Procedido de murro! Niños, es hora de dormir. Ya, váyanse todos a sus puertas. ¡El cinturón me hace engasgo! ¡Saco el cinturón y esta vez no hice la cinturón! ¡Órale, vámonos! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos, tres, cuatro, cinco! ¡Buenas noches, Rosentilla! Es un programa que sale... ...y el programa que sale... ...y el no es. Nada, no es... ...y ser rico como... ¿Ustedes qué? Nos dicen los reyes, ¿no? Nos dicen los colegios reyes. Pero vamos a un lugar más discreto... ...para hablar más a gusto. ¿Qué le parece? A mí me gustan los secretitos. Buenas noches, permiso. ¿Sabe qué? Sí. ¿Ahora sí? La última y nos va a hacer. ¿Es como 15 mil pesos... ...por unas pinches carnitas... ...y un guajolote en mole? Don Pancracio, no me joda. Y un borrego en barbacoa. Cuatro kilos de nenepil... ...tres de chicharrón... ...cinco de guacamole. Además, un barril de pulque... ...veinte cartones de cerveza... ...diez botellas de tequila... ...y el toldo... ...y las luces... ...y las sillas. ¿Qué pasó, don Rosendo? Pues a ver, déjeme... ...hacer una cooperación... ...con mis hijos y ahorita... ...apá, apá, perdón. Oiga, no le podemos agregar a la cuenta... ...lo de los muchachos. Pues que eso no lo invitabas tú, Hilario. No, pues sí, pero nada más eran... ...tres canciones de gorra... ...ya las otras 16 me las están cobrando... ...miren, nomás la jetota que traen. Nada más son 7 mil pesos. Pues a ver, déjame, déjame. Está bueno, pa. Vente, vieja. ¡Suscríbete al canal!